Yo se la regalé, es lo que hacía muy reñal. ¡Eso vino a mi papá! Bueno, Cintia Viteri Jiménez está aquí con nosotros. Me encanta que puedas estar en este programa de Producciones de Fuego, también para la revista Mariela. Cintia, ¿cómo te presento? Depende. ¿El apellido actual de casado o qué me estás preguntando? ¿El apellido casado prestado? Siempre te lo prestan, así que yo prefiero que me presentes como Cintia Viteri. Mi papito no me va a quedar. Siempre. Los apellidos de casado son prestados. Los apellidos de casado son prestados. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Tú más grande que tenía y no lo quieres perder. ¿Y tú que has tenido cuatro? ¿Y te quedas? No, tres. No, no. No, ese es Vito Muñoz. Allá es en el diablo, ya me tienes cansado, negativo, amargado. Lo que sí hacía era buscar el peligro por todo lado. Era muy rebelde y muy contestona. ¿Te acuerdas de esa canción? Yo soy rebelde porque el mundo lo hizo así. Y soy rebelde cuando me cuesta lo que es. Era mi himno. Se reunió, nos reunimos por todo este asunto político con un consultor. Y le dijo, cuando lo conoció, le dijo, sabes, yo quería hablar contigo y justamente mejor ahora. Y le dijo, mejor ahora, ¿por qué? Porque todo el mundo pensaría que Cintia está casada con un Brad Pitt. ¡Qué le vi! ¡Qué fuerte! Paul, I want to wish you a happy Father's Day. Thank you, thank you. We did it at about 40,000 feet, we did. Oh, really? Le dijo, debo agradecerte. O insultarte. Oye, la gente dice que somos primas, pero no somos. Siempre, todo el mundo me pregunta. ¿Usted es de Mariela? Sí. ¿Usted es de Bahía? ¿Es de Mariela? Sí, exacto. No, somos amigas. Son exacto. Somos amigas, la conozco de años, Lu, pero no. Yo soy de aquí, de Guayaquil, tú eres de Bahía. Claro, lo que pasa es que hay Viteria en todos lados. Viteria en todos lados, sí. Exacto. Además, mi abuelo era de la sierra, hasta donde... Sí. Era de la sierra, el padre de mi padre. Pero yo creo que mi abuelo también. También, ¿viste? Entonces, somos de la sierra. Somos de la sierra. De la Dracu. O de Riobamba. De la Dracu. Él es la Viteria. El que no tiene... Claro, yo no sé. Sí. Viteria, pero... No, bueno, ya capaz que somos primas. Chuta, nos descubrimos aquí. Ñaña. Uy, se me salen las chichis. ¡Otra vez! Increíble, Cintia. Sí. Ya tiene 17. 17, mis chiquitos. Mis bebés todavía. Todavía la niña duerme en medio de nosotros. Tanto pobre. O sea, que no puedes hacer el amor, pues. Claro que sí, cuando la barajamos. Oye, tranquilo, viejo. No, 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 no. No, no. Es agua, es agua. Cintia, me encanta estar contigo. Gracias por venir. A mí también. Gracias, Mariela. Me amoro. Por invitarme. Muchísimas gracias. No sé si fue programa o fue una conversación entre las dos y nos pasamos diciendo cosas que no debíamos decir en un programa. Aquí, como dijo, la célebre frase de... ¿De quién? ¿De esa saga y boda? ¿De quién? De María Pérez. De Jaime Nebot. Ay, de la abogada. Aquí se acabó la compostura. No repito lo que es mí, ¿eh? Mariela. Ar logaritmo. No repito lo que es mí, ¿eh? No repito lo que es mí, lo que es mí, lo que es mí.